Con razón, vaya besi, haga de cuenta que es una perola de horchata o de carajo, su fruta favorita, carajo Carajo, el carajo sabe, como guerrero, debiera que ya van a ver carajo ahí por la sequía Si tenemos que ir una madrugada, levantarnos a las 5, ir a traer leche, ir a ordeñar nosotros Si, si, merece, merece, a las 5 de la mañana ir a ordeñar nosotros y luego irnos para ahí, no están los carajo, aquí el palo de almendro que está ahí Y hacer ahí la, ajá, y recordar cuando vinimos a la gringa, y recordar cuando vinimos a la gringa, va Ah, sí, sí, claro, ¿cuándo fue eso? Yo no estaba Ajá, cabal Yo no estaba, yo no estaba Andaba, parecía, parecía, parecía la piel No, 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 no tomaste No tomaste, no tomaste No, no, no tomaste No tomó, no, más, más Trago, 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 trago Ya, ya tomé Ah, pero... O, Dali, O, Dali, O, Dali, O, Dali ella se echó un traguito echaste un trago de voz grande 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 no pero si está tomando mire 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 pues la vez la hora sí orale sí orale que anda en la mano de la mano me da me alemán yo decía venda para dejar un dólar y la vez y colgar de que de comprarle dos cosas yo también si te tragas todo el agua que tiene ese te doy un pan con casamiento es bueno ya hay en este tiempo que estamos acá con mi vida hambre vaya un pan ya te dijo un pan usted también ya no está tomando voy hasta que lo acabe qué rico tiene esta huevito mentira churro pero sabe más rico dale pero es que este es demasiada agua para esta caminada que vamos a darle un poquito agua dice venga le voy a andar conmigo a ver dale dale gorda vos nunca tomas agua mire si ando agua y suelo aquí también me vaya quiero ver te vamos a dar el churro sí 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 pero primero déjeme agarrar a mí dale besi no dejes quedarte a ver al cine vamos a apoyar a los pastas dale besi dale comienes ya voy a sacar el pancito para que te animen hay que sacar el pan no denle 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 vaya yo la barra ya dale denle denle churro ya ya se ha agarrado ya se ha agarrado ya se ha agarrado dale abra ya se ha agarrado 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 a ver si aquí está un pan es tuyo aquí tengo agua un pan es tuyo si te tomas todo el agua no me voy a tomar no tiene nada te aseguro que chugar se lo toma todo chugar te ganas un pan si te tomas todo esa agua reto por panes va ya ya trajalo 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 a mi mi me ha dicho me acabo de empinar de la cochumbada ya a la mitad si a la mitad no tiene más agua que si va está casi lleno es porque yo tiene que le toman y le toman y nunca agarra bastante agua yo me aburri cuando lo estaba girando nunca topaba trajalo y trajalo y trajalo pero agarra bastante agua si agarra bastante a ver si no te ganaste el pan como que anda maquillado chugar de aquí de los ojos para demostrar a la vez y abrir un ojito abajo para que salga rápido mira la panza como la va creciendo chugar tomate el agua y yo me voy a comer el pan porque vos no vas a alcanzar porque hasta vas a vomitar ahí empantado va a quedar de agua a un solo tirado a un solo tirado a un chugar si quieres el pan todavía va a chugar no pero si le van si le van ahorita llevo la mitad del pan si le lo come si le lo come es más grande todavía dale papá si te cabe si te cabe me la tomé hasta aquí todo sea por pancito papá jesús bendito y la mitad no pertenía más es que pesa bastante la bolada mi buen amigo va nayeli te lo voy a dar a vos y vos te lo da a chugar o te lo comes vos ay si me lo da a mí yo me lo voy a comer yo está diciendo que pobrecito chugar pobrecito papi vaya jesús 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 xi el color si es todo que no te quedes así no me dijiste no lo vas a agarrar rogona le digo a ver si yo comparto a ver si no me arrepentí yo ya no quiero por más que me ruede el pan dulce el pan francés en un momento así de día de campo sabe rico no importa si con crema con frijoles con huevos con charamucas lo más rico es que los frijoles traen como chilito que rico estaba con chilito este mango toreado miren como quiero yo comerme un pan francés con una charamucca pero de leche y hacerla así y echarle el pan francés leche con banano estaría bueno se quieren vengar si lleva leche pero también café café listo pero el café listo café con leche de guineo también las 12 y 8 muchas hasta cerca pero en lo que nosotros ya saben como somos no sé si hay camino es que vamos para allá no vamos para arriba no vamos para allá también una vez podemos hacer eso de ir los carritos las cuadras y todo eso el nombre no tiene gracia no tiene gracia porque es un ratito llegamos a ver los cuantos dólares y imagínense que uno así va venga aventuras y toda la cosa llegamos a esto lo otro nosotros estemos ancianos así como usted o pey o pey como estaba hablando usted ah perdón como pey nosotros vamos a poder contarles a nuestros nietos no 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 yo lo siento no 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 bueno entonces estamos listos para continuar ya este receso nos sirvió para agarrar energía para agarrar de nuevo esa fuerza que creíamos cuando come uno a veces a mi sueño medio la verdad pero no hay que recordarnos qué y puede mandar a hacer un baño por aquí ok o sea que ya ella quiere ir a un baño privado quiere ir y por fijos porque ahora por él por la cosa de sal y todo bueno entonces hay que continuar de modo chicos hay que llegar hasta la misión que llevamos y es llegar donde están esas abejitas lindas hermosas así que la miel la miel eso tan rico es un manjar es un manjar tan delicioso la miel lástima que me empalado pero no 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 y y y y y y y